Hola buenas, hoy vamos a hacer algo de papiroflexia, también vamos a hacer un pajarito, en este caso vamos a hacer una grulla, para lo que vamos a necesitar un cuadrado, en este caso es de papiroflexia, como ya os había comentado es más frágil. Y bueno, para lo que vamos a empezar, primero, doblez en diagonal, otro doblez en diagonal, ahora, a la mitad, y ahora, otra vez a la mitad. Vale, en cuanto tengamos esto, lo que tenemos que hacer es, una especie de estrella, y lo doblamos aquí dentro. Vale, una vez que lo tengamos así, van a ser los cuatro lados iguales, van a ser un cuadrado, lo que vamos a hacer es esto. Por ahí, y esto, por aquí. Y ahora, lo que hacemos es, lo abrimos, y metemos los dos laterales estos, lo enseño por aquí, los metemos hacia adentro. uno, por aquí, uno, por aquí, y el otro, por aquí. y el otro, por aquí. Vale, y ahora que vamos a ver es, andarlo para arriba. no sé quién es doblar. doble, hombre. no sé quién es doblar. obviamente, y ahora lo hacemos con el otro lado. uno por aquí, y otro por aquí, y otro por aquí. lo volvemos a abrir y volvemos a meter para dentro una, dos con cuidado con paciencia se me están complicando hoy los puntitos perfecto y cuando tengamos esto lo que hay que hacer es bajamos para abajo lo doblamos todo a lo largo que quede tal que así ¿veis como he doblado esto? vale ahora el rolo igual y ahora que tengamos eso el rolo lo mismo tal que así por aquí tal que así por aquí cuidado delicadeza vale ahora una vez que tengamos eso lo que hacemos es doblarlo hacia adentro por ahí y doblarlo hacia adentro por ahí ahora lo prestamos un poquito para que coja la forma que nos quede así bueno una vez que lo tengamos así lo que hacemos es abrirlo para arriba por un lado le damos la vuelta abrimos para arriba por el otro lado vale y en este le bajamos pues más o menos este tamaño vale que nos quede tal que así entonces ahora lo que hacemos es si lo vemos desde arriba lo podemos así y lo cerramos vale y ahora una vez lo tenemos cerrado tiramos de la cola para atrás vale y tiramos del pico para adelante sacamos el pico para afuera vale que queda más o menos así y ahora lo que hacemos es abrimos las alas sacamos un poquito para que quede la formita y ahora lo abrimos un poquito para abajo vale y ya está ya tendríamos nuestra gruta hecha se me resiste hoy vamos pajarito abrame pajarito y bueno esta es nuestra grulla como podéis ver no es muy difícil y en 10 minutos 5 minutos como mucho la tenemos hecho poco más espero que os haya gustado que os suscribáis a mi canal y nos veremos en próximos vídeos un saludo y y y y y y